El Señor le dice, el Señor es contigo guerrero valiente y Gedeón ahí medio se molestó y dijo Si el Señor fuese con nosotros explícame por qué nos está llevando quien nos trajo Por qué estamos pasando por gran tribulación, por qué nuestras familias están viviendo en cuevas Por qué nuestros hijos están perdiendo la mejor temporada de su vida, si el Señor es con nosotros explícamelo Pero el ángel nunca le dijo, el Señor es con ustedes, el ángel le dijo, el Señor es contigo Porque lo que no quería asumir Gedeón era la realidad de que el pueblo había abandonado a Dios De que el pueblo le había volteado la espalda a Dios, de que el pueblo tenía más fe en los madianitas que en Dios Y digo más fe porque pensaban que los madianitas iban a acabar con ellos En vez de pensar que el Dios que los sacó de Egipto con mano fuerte los iba a sostener en medio de la tormenta Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros, tenemos más fe en que nos va a ir mal Que en que Dios nos va a ayudar en medio de la prueba en la que estamos pasando Tenemos más convicción de que todo lo que está pasando a nuestro alrededor terminará hundiéndonos Que la idea de que con la ayuda de Dios vamos a salir siendo más que vencedores A veces tenemos más confianza en lo que las noticias dicen que en lo que Dios está diciendo Tenemos mayor convicción en lo que las redes sociales anuncian que en lo que Dios en su palabra Dijo por nosotros y sabes por qué es eso, porque pasamos más tiempo en esos medios que con la palabra Porque leemos menos la Biblia que lo que leemos Facebook, leemos menos la Biblia que lo que miramos en Instagram Leemos menos la Biblia que lo que vemos noticias Entonces cómo tendré fe si me estoy alimentando de la fuente equivocada Cómo podré enfrentar al enemigo cuando ni siquiera sé las herramientas que tengo a mi favor Lo que el Señor dice en su palabra aplica para cada uno de nosotros individualmente Ve que yo te voy a dar la victoria, ve que con mi ayuda vas a salir más que vencedor Ve que no hay enemigo capaz de derrotarte, no lo hay Ah pero el problema es que yo he creído que eso puede salir y suceder con otras personas Puede salir bien pero no conmigo, pero no conmigo